No puedo ir sin dejar de shiftear Trolleo asegurado Tendremos que llevarlo para allá Para la trampa, ojo, ojo Que viene, que viene, que viene No No Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo Troll con diamantes para Minecraft Oh, Dios Hoy voy a ser un diamante andante, un diamantito Que se va a mover por las minas Y me van a intentar cazar, yo creo que seguro Que haya alguno que intenta ir y coger El diamante suelto, así que Prepararos, esto es un bestial Eh, like si os gustan los diamantes Si es que no, vamos, alucinaría, darle una manita Arriba, si llegamos a 8000 likes, prepararé Un nuevo escondite troll, vale Vamos a hacer una trampa, diré, B-Boy, ¿cómo te vas a Esconder en un diamante? ¿Cómo te vas a convertir en un Diamante? Pues mira, cojo el diamante Me pongo barra, cabeza, pa Oh, y ahora cojo una poti De invisibilidad y Oh, 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 soy un diamante Andante, tú imagínate el jugador Cuando intente minar y vea que no me puede Coger y me vaya por aquí, mira, 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 mira Mira, 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 mira Me muevo Es brutal, eh, anda que no mola, tío Mola muchísimo esto porque puedo Hacer varios troleos Eh, sé que hay un tío que está por aquí por la mina así que voy a Bajar corriendo ahora, vale, tranquilidad, pero bueno Vale, pues dicho esto, voy a tomarme un vaso De leche que si no me muero aquí, que no me quiero ver el cuerpo Que si no me mareo, ahí está Me voy a quitar el bloque de diamante por ahora Oye, ¿me puedo poner un diamante de estos? No me joro, ¿ves, tío? ¿Va a rageat? ¿En serio? ¿Y la leche también? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Y este también, seguro, ¿no? Sí, este me lo pongo en la cara Bueno, vamos a ver qué pasa Voy a quitarme lo de la cabeza que me pone nervioso por ahora ver esto A ver, todo esto lo he puesto yo para que Porque me esconderé en uno de detrás de estos Y luego voy a preparar una trampa bastante, bastante troll A ver, he visto un tío que se tiraba antes por aquí hace media hora Pero bueno, supongo que estará mirando Eh, vale, me voy a poner el gamemo de tres Qué locura de trampas que voy a hacer A ver, a ver, si ha pasado por aquí Mira, ha puesto carteles ¿Esto qué es? 301 no sale ¿Qué es esto? Voy a mirar un poco la mina, eh Que si no me vuelvo loco A ver ¿Eso qué pone ahí? Si alguien pasa por allí Dar la vuelta Mina 302 Madre mía, todas las minas que ha Que ha cogido este tío Diamante Buscando por la capa Madre mía, qué locura Estamos en la capa 11, creo No tocar Mina, bioma, diamantes ¿Cómo bioma, diamantes? Eso no existe Está loco el tío este Bueno, venga, vamos a empezar a repartir Diamantes por toda la mina, ¿vale? Yo estaré escondido más o menos por aquí Ahí me voy a meter yo, ¿vale? Vamos a soltar Aquí diamantes Para cuando venga el tío Que no sé dónde estará Pero bueno, por aquí también Voy a soltar unos cuantos Vale O sea, la idea es que Que cuando venga el jugador Eh Se ponga a buscar como un loco Dónde me voy a esconder ¿Vale? Aquí vamos a poner dos Vamos a buscar un sitio Para hacer una trampa ¿Vale? Una trampa suculenta Vamos a ver Vale, por aquí creo que está cerrado Pero Mira, aquí podríamos hacer una trampa ¿Veis? Por ahí también está cerrado Es que pone que por aquí Hay que dar la vuelta Pues la hago aquí, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí Dos bloques aleatorios A ver un momento La vamos a hacer aquí La trampa mismo Este es un buen sitio Eh La trampa es con grava Así que vamos a usar El hacha Porque Eh Ahora que puedo Y que tengo materiales de sobra Vale, vamos a coger por aquí Ojo Vamos a bajar por aquí Un montón de bloques para ¡Ahí pa! Si estamos ya en la capa cero Claro, estoy en la capa once Madre mía Esto no lo había yo pensado, ¿eh? Vale, no pasa nada Que caiga el vacío Hacemos así Set cero A ver ¡Uf! Que locura, tío Voy a tapar esto Que esto es secreto Nadie puede salir de aquí Ahora Voy a soltar por aquí Un cubo de lava Vale Ahí está ¿Pero por qué hay aquí Madera, tío? Ah, vale Que es un bug De visualización ¡Qué susto! Vale, se supone Que tiene que caer a la lava Tiene que pasar por aquí Así que Vamos a coger Y vamos a poner Carteles Carteles que van a sujetar Luego cuando Cuando esté el pistón ¿Vale? A ver un momento Vamos a poner unos cuantos Encima de ellos Vamos a colocar grava ¿Vale? Ah, y los he puesto más altos De lo que debería de ser Cuanto más pueda bajar Mejor No sé si el jugador Morirá en esta trampa Puede ser que sí Lo quiero trolear Con el diamantito ¿Vale? Todo esto va a ser diamante Así que Vamos a poner esto así Ahora sí que me deja tapar Sí, 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 sí Ahora sí, ahora sí Ahí está Vale Este es el que van a tener Que sujetar Cuando Cuando todo pete Así que vamos a coger un pistón Pegajoso Lo vamos a poner Ahí Este pistón Se tiene que encender Para que agarre esto Y ya está Yo creo que ya estaría ¿No? Vale Vamos a encender el pistón Sería colocar aquí un diamante Le ponemos una antorcha Al diamante Detrás Porque este lo va a arrancar De cuajo Ahí está ¿Veis que lo ha cogido? ¿No? Y ahora simplemente Esto es una trampa de diamante Muy buena Cojo esto así ¿Vale? Y listo ¡Oh, oh, oh! Cuando arranque este diamante Todo lo de abajo caerá Por su propio peso De hecho voy a poner aquí Ah, y aquí no No vaya a ser que le dé por quitarlo Vale Vamos a coger Los diamantes Y los vamos a soltar un poco Por aquí aleatoriamente Vamos a soltar uno aquí Yo lo que quiero es grabar esto bien A lo mejor por aquí arriba Podría Sí, sí, sí Por aquí lo que puedo hacer es Subir ¿Vale? Así Y desde aquí verlo Lo podríamos grabar bien, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí, ahí, ahí Me gusta, me gusta Vale, vale, vale El plan está perfecto Así que vamos a convertirnos en diamantitos ¡Pah! Y voy a buscar al tío Que tiene que estar cerca Me lo voy a intentar traer cerca De aquí Así que La mina tampoco es muy grande No te creas que te puedes perder ¿Dónde estás? ¡Chan, chan! Vamos a buscarlo Vale, voy a buscarlo Y ahora os cuento si lo encuentro o no Porque es una locura Esta mina es un poco Un poco grande Aquí es donde me voy a esconder yo Vale, tranquilos Vale Lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Atentos que viene por ahí Viene por ahí, ¿lo veis? Vamos a tirarnos la poti La poti, la poti ¡Oh! Ojo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora nunca Cuidado, 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 cuidado Vale, quiero que viene por... ¡Ay! Lo he perdido, tío ¿Dónde está? Sigue ahí, sigue ahí ¿Puedo romper un poquito aquí? No Tío, ¿por dónde paso? Por aquí Cuidado Míralo, míralo, míralo ¡Oh! Está ya, está ya, está ya, está ya Ya, 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 ya Viene, que viene, que viene, que viene Ojo que me puede ver el diamantito, ¿eh? Vamos a escondernos No puedo ir sin dejar de shiftear Troleo asegurado Tendremos que llevarlo para allá Para la trampa Ojo, ojo Que viene, que viene, que viene Creo que me ha visto, ¿eh? Ojo, ya verás cuando vea lo que soy Quieto, 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 quieto Ojo que me pilla el diamante aquí ¡No me coge! Ahora, 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 ahora Ojo ¿Qué hace? Está flipando Está diciendo ¿Pero esto qué es? Eh, pero no lo robes todo Maldito Vale, vale, ojo, eh Que nos sigue Vamos a meternos aquí Esto va a ser la leche A ver, viene, 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 viene Me está buscando, eh Tiene que estar flipando Es raro que no llame un administrador o algo Para banear o algo Porque tiene que estar Diciendo ¿Pero esto qué es? Me está intentando tirar, eh ¡Ojo! Míralo el maldito Está robándolo todo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Lo encerramos aquí Vale, vámonos, vámonos Ojo Se se ha dejado uno y va y lo coge, tío Vale, vamos a taparlo aquí Ojo, cuidado, eh Por aquí podemos pasar Sí, 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 sí Vale 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 ¡Me está buscando! Mira, 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 mira Vamos a dejarlo atrapado aquí Vamos a dejarlo atrapado aquí Se vuelve para atrás Se vuelve para atrás Ojo, eh Que tiene el pico Vale, vamos a ponerle bloques Bloques, bloques, bloques Bloques, bloques Vamos a escondernos A ver Aquí Aquí Me está intentando Perseguir, eh Ojo que viene ¡No me ha visto! ¡Que cae en la trampa! Cuidado, cuidado Que no me ve Pero que estoy aquí detrás Madre mía Se ha amparado este señor Dios mío de mi vida ¿Es un escondite secreto esto o qué? Pasa, pasa ahí ¡Oh! Ojo Ojo Vamos a subir por aquí Que va a intentar coger el otro, eh Me está buscando Me está buscando Vale Lo voy a intentar grabar desde aquí A ver Ahí, ahí, ahí ¿Te gustan los diamantes, pequeño? He perdido el tag He perdido el tag ¿Dónde está? Ahí está Cuidado que viene Ojo Si no me ve Tendré que traerlo aquí No lo veo, tío Creo que va a pasar por ahí ahora Pero no lo sé, eh Porque Está sifteando Está alucinando Así que Si pilla ese Está muerto, tío Solo tiene que quitar El diamante Ya está ¡Aaah! ¡Ha caído con la grava, tío! ¡Me cago en todo! Lo normal es que se caiga por ahí Pero Como había piedra madre Pues el pobre Te has quedado sin un diamante, hombre Faltaría más O sea, ¿tú sabéis los diamantes Que ha cogido el pobre señor? O sea, me ha robado Todo, todo, todo esto, tío ¿Cómo se llamaba? No sé qué ¿Cómo se llamaba? Tío, lo tengo que traer, eh ¿Cómo se llamaba, tío? Lo voy a traer aquí Y en nombre del dios diamantito Te voy a dar uno de nueve, ¿vale? Ven, 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 ven Toma Toma Otro más Ha sido buenísimo ¡Uy, va! Que te matan Que te quitan los diamantes, muchacho Vosotros Fijaros como Como el pobre Ha intentado Buscarme, tío Al final ha caído en la trampa Mira que lo sabía, eh Las trampas de diamantes Son letales Tú sabrás Si te matan Te quedan sin el diamante Se ha dejado el diamante allá arriba Mira que el pistón Ha funcionado perfecto O sea, el pistón Lo que ha hecho es coger ese Es subirlo para arriba Y tirarlo para abajo O sea, ha sido brutal Pero claro Es que el problema Es que está En una capa muy abajo La capa del diamante En la capa 11 Y está muy abajo Pero la verdad es que ha molado Bueno chicos Espero que os haya gustado El troleo con los diamantes Si queréis que traiga otro Tenéis que petarlo A 10.000 8.000 Manitas arriba ¿Vale? Cuidado que me está siguiendo más ¿Qué hace? Ña, 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 ña Ya no te doy más Que te estás forrando Y vas sin nada Maldito Tiene que estar alucinando Diciendo ¿Pero quién es? ¿Qué es esto? Es un hacker Dirá Es un hacker Así que bueno Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Manitas arriba Y nos vemos ¿Qué es esto?